De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Las bendiciones, ¿cómo estamos? Hace rato que no nos saludamos, ¿cómo estamos? Bendiciones, bendiciones, Señor, ¿por qué? Porque durante este mes, qué manera de enseñarnos tantas cosas El Señor de repente, uno no sabe por dónde empezar, me dice No importa, un poquito caí, me acuerdo de algo, lo hago Hoy día no me resultó, mañana sí Eso es, me caí, lógico, lógico Y somos humanos Pero lo importante es la confianza en el Señor No la desesperación Y eso lo hace la oración Y hoy día vamos a ver, ¿no? Cómo el Señor nos enseña a orar Y dónde lo encontramos ¿Se acuerdan? Tuvimos todo diciembre, enero, cuántos meses tuvimos 150 días Con los 150 salmos Cómo oraban Y cómo ustedes me mandaban Ahí realmente, gracias Nunca había pensado orar Que salmos tenemos para Cuando estoy enojada Quejándome, el Señor Tenían los quejas Cuando tengo que agradecer Cuando estoy contenta Lo alabo Una maravilla Eso es Lo encontramos en esta palabra de Dios Que nosotros le decimos Señor, ayúdanos a entender Ayúdanos a poder comprender Que esta palabra tuya Es palabra divina, no humana Ayúdanos Para que esta palabra pueda entrar en nuestro corazón Para que esta bulla Ah, que está ahí Esta bulla del helicóptero que anda No nos perturbe Que esta helicóptero que puede estar viendo Ah, que pasa Puede haber un ahogado Puede haber algo Hay algo que está Que nos ayuda Ese ruido Que es el mundo Que nos está dando también Que no me quite La paz del Señor Este ruido Que hizo Pasa Es así la vida Que tú estás en paz Estábamos en paz Aquí hablando del Señor Estamos hablando Empezando a rezar Para la historia Y viene Ay, que terrible Cómo puede ser Qué ruido, qué ruido Me molesta, me molesta Es Pero No te tiene que quitar la paz Es algo natural Que pasa Así que Veamos Qué nos dice Como subtítulo En oración Cuando oren No sean como los hipócritas A quienes les gusta orar de pie En las sinagogas Y en las esquinas De las plazas Para que las vea la gente Tú Cuando ores Entra en tu habitación Cierra la puerta Y ora a tu Padre Que está en los secretos De tu corazón Ustedes Oren así Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Cuando oren Y esto que dicen Muchas veces A nosotros Los carismáticos Nos criticaban Decían Usted aquí dice Señor Dice que cierra la puerta Y ora En silencio En su puerta No ustedes que alaban Y cantan Claro Pero la puerta Es tu corazón El Señor quiere Que entres En tu corazón Que le abras Tu corazón Para que ores Haya un diálogo Hay momentos Que necesitamos Esa Pero no es la habitación Porque yo puedo entrar A la habitación Y estar cerrada Y estar pensando En cualquier cosa Pero cerré la habitación La Biblia dice Cierro la habitación En tu pieza Mi pieza Mi corazón Saco los ruidos Esos que pasaron recién Los saco de mi corazón Saco esas miedos Esas angustias Esas preocupaciones Señor Las dejo ahí En la puerta de afuera Allá Yo quiero estar solo contigo Para que tú entres Me ayudes Me limpies Esa es oración personal La comunitaria Que cantamos Alabamos Preciosa Pero también necesitamos Ese personal Que nos dice Y dice Padre nuestro Esa oración Que rezamos En una ocasión Vamos a analizar El Padre nuestro Y yo les contaba La otra vez Como una amiga Decía Que ella no la rezaba Porque decía Porque decía Que hágase su voluntad En la tierra Como en el cielo Y ella no quería Porque sabía Que la voluntad Era que se llevaran A su vida ¿Te fijas? Así era Ella Había que rezar Por ella Porque estaba Con el traigo Pero eso Pero eso Hermana Hermano Querido Y damos al Señor Ese don de oración Y que tu vida Sea una oración Desde la mañana A la noche En todo momento Dialogando con el Señor Vamos Recemos Señor Vamos Barramos Señor Vamos En la comida Vamos a tomar El colectivo Vamos Señor En el metro Vamos Señor Ahí a comprar Aquí en la camita Ya Señor ¿Estás orando? Sí Bien Consigamos Señor Ayúdame A estar Todo el día En oración Contigo Oh, mi Señor Digno no soy De que Entres En mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Oh, mi Señor, digno no soy. ¿De qué entres en mi casa? Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará.